Bienvenidos, bienvenidas al canal de TonyGamer, tu canal de videojuegos Hola amigos y amigos del canal de TonyGamer, que tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo gameplay de este juegazo donde vamos a descubrir cosas nuevas, donde vamos a volver un poquito al pasado y donde se presenta una batalla encarnizada por demostrar lo que valemos ¿Queréis saber qué es lo que pasa en todo este capítulo? Pues no lo perdáis porque no tiene ni pizca de desperdicio Os dejo con él ¡Disparad, salva! ¡Marquero! ¡Salva! ¡Disparad la salva! ¡Una salva! ¡Disparad! ¡Casi estamos! ¡Vamos! ¡Atención ustedes! ¡Están acribillando al tribunal! ¡A los barcos! ¡Moder! ¡No vais a este sitio, cobarde! ¡Suscríbete! ¡Ve, Marius! ¡Los contendré hasta que el barco esté a salvo! ¡No! ¡Debe irse! ¡Debe vivir! ¡El Senado escuchará a excomandante! ¡Lo harán! ¡Váyase! 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 ¡Gracias! 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 Davocles fue un gran guerrero. El respetado líder de un vasto ejército. Sus incompetentes generales lo abandonaron. Nédesis, diosa de la venganza, permitió a Damocles regresar al mundo como espíritu vengativo. Un fantasmal, centurión de negra armadura, que persiguió y asesinó a los generales que lo habían agraviado. Damocles. Damocles. Marius Tito, eres general de Roma. Te he traído aquí para protegerme de Damocles. ¡Pero eres Damocles! ¡Por los dioses! ¡Eres Damocles! Claro que lo soy. Y mi historia llega a su fin. Me impulsaba un único pensamiento, un solo deseo. El ansia de vengarme, vengarme del emperador Nerón, que hizo matar a mi familia. De sus despreciables hijos que traicionaron a mí. ¡Legión! Y para obtener mi venganza, debía regresar al comienzo de mi viaje. Regresar a mi casa. El peligro me rodeó en mi vuelta a Roma. El mal que asolaba Britania ahora infectaba la metrópolis. Refugiados famélicos del antaño libre Roma llenaban las vías y hablaban de privaciones y torturas. La ley se hacía a pedazos. Mi único fin en la vida era regresar a Roma y acabar con el mal que creaste, Nerón. Impedir destruir la Roma que yo amaba para devolvérsela a su pueblo. La ley se hacía a pedazos. ¿Por qué? ¡Oh, Dios! ¿Es por qué? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Pretorianos! ¿Qué es esto? ¿Un valiente héroe? ¿Un veterano curtido en mil campañas? Soltad las espadas o os mataré en el sitio. ¡No dejes que te hable así! ¡A por él! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Tú dale una lección a ese mi herpesilla! ¡Está muerto! ¡Está matada ese perro! ¡Está matada ese perro! ¡Está matada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Un legionario ha asesinado a Ático y a Hano! ¿Hay alguien aquí? Vosotros dos, ¡id a mirar! Nada, volved a vuestro puesto Sí, señor Me apartaré de las calles para evitar problemas ¡Separaos! ¡Hay un soldado matando por libre y tenemos que encontrarlo! ¡Tú, escoria asesina! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Vamos a por el traidor! ¡Hey! ¡Ahí arriba! ¡A cubierto! ¡Vamos a por el traidor! ¡Vamos a por el traidor! ¡Ahí está! ¡Volverás a asesinar, perro! ¡Rendíos! ¡Rendíos! ¡O moriréis! ¡Vamos a por el traidor! ¡Vamos a por el traidor! ¡Vamos a por el traidor! ¡Vaya! ¿Quieres usar? ¡Bien! ¡Yo también! ¡Vamos a por el traidor! ¡Suscríbete! ¡Cincuenta y nueve! ¿Cuántos más? Un centenar más o menos. En la vía Augusta, alguien dibujó el rostro de Nerón en el trasero de un caballo. Mala idea. Hubo castigo colectivo. Estamos enterrando a toda la calle. ¿Quién nos ayuda? No hay agua fresca ni lugar donde asearse. Ni cama. Ni comida. ¿Qué comida? Tengo que suplicar por ella. ¿Te has perdido, forastero? No hay agua fresca ni lugar donde asearse. Yo sé si me he distgado. Enleary a una varia HOLIDOUGH extension. En la vía Augusta, que era mucho más. Subtitulado por astronautsUSA No hay tarde, pues no hay ER. En la caroja luces extranjera caja personal Haran ¿Ves, Marius? No siempre los mayores enemigos están en tierras lejanas. ¿Quién eres? ¿Por qué sucedió? ¡Mi padre era un héroe de Roma! Tu padre fue un gran general y un senador popular. Demasiado quizá. El emperador es algo celoso. Muy celoso. Tu padre vivía para servir a Roma. El emperador Nerón solo se sirve a sí mismo. Busca el poder por el poder. Él se ve como un dios. Un viento frío del norte susurró palabras envenenadas al emperador. Tu padre y otros de ideas similares querían devolver Roma al pueblo. El emperador mandó matarlos. Tal y como lo suelen hacer. Los despojos de su codicia se dividieron entre sus hijos, Basilio y Cómodo. Les concedió grandes poderes y responsabilidades para las que no eran dignos. Roma está fallando a sus hijos, Marius. Eres una pieza vital en el juego del hombre. Y tú, como todos nosotros, tienes un papel que representar. Damocles, espíritu de la venganza. El destino del imperio está en tus manos. Salva a Roma. Salva a Roma de ellos. Salva a Roma. 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 Gracias por ver el video. 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 Veamos si peleas también, como vistes. ¡Tres ejecuciones, por favor! ¡Suscríbete!